De dos disparos, uno en la cabeza y otro en cuello, fue ejecutado un hombre en las calles Sierra Cabrera Sur y Monte Sevilla, del fraccionamiento Lomas del Mirador de Clajomulco de Zúñiga. Según reportes de seguridad, aproximadamente a las 9 de la noche del viernes, policías municipales fueron informados de una persona lesionada por arma de fuego sobre las vías mencionadas. Al arribar encontraron a Laura Oxiso de aparentes 30 a 35 años de edad tirados sobre la rúa. Sin perder tiempo, se encargaron de resguardar el área con patrullas y acordonar para solicitar la presencia de peritos forenses y la dirección de agentes investigadores. Sobre los presuntos asesinos no hay ningún dato y se desconoce el móvil de la agresión. Ningún vecino pudo proporcionar cualquier tipo de detalle. Para su tratamiento adecuado, la víctima fue trasladada al anfitriato del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde se espera puede ser identificado por familiares. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.